Hola, ¿qué tal? Jorge Games Perú, ¿cómo estás? Hola, amigo Siu, ¿cómo estás? Buenas tardes. A los tiempos, pues, vengo por aquí a Centro Comercial Pueblos Azules, la fuerza vendedora, ¿sí o no? Sí, exactamente. Sí, tú eres una de las tiendas de videojuegos, especializó en videojuegos, que trae todas las novedades. Pero antes de ir a la carnecita, la que la gente quiere, ¿dónde está ubicada tu tienda, en primer lugar? Estamos ubicados en el Centro Comercial Pueblos Azules, puerta número 2, pasaje 19, tienda 9, block 42, primer piso. Dime, en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Jorge Games Perú, ¿no? En el Face. En Facebook. Sí. ¿Y cuál es tu horario de atención? De 11 de la mañana a 9 de la noche. ¿Y el delivery también haces? También a todo el Perú. Ah, bacán. Hacemos delivery a todo Lima, y si es para provincias, le manda por encomienda, ¿no? Por la agencia Charon, Civa, Flores, ¿no? Con toda la seguridad previo, este, depósito, ¿no? Ok. Miren, ustedes chicos, se ubican acá, acá está el cartel, de ahí dice Jorge Games. Hay dos carteles. Arriba dice Jorge Games, y abajo dice Jorge Games también. Con la tipografía, por así decirlo, de Mario Bros, ¿no? Ok. Luego, listo, es muy fácil de llegar aquí en el pasaje 19. ¿Qué novedad nos tiene Jorge Games Perú? A ver. Nosotros, amigos, tenemos la última novedad que ha salido, que es el PlayStation 4. No, pero no, todavía, todavía, todavía. ¿Por qué? Muéstramela, muéstramela primero algunas cositas. Ah, claro. Deja eso al final como postre. Tenemos el último Mario que ha salido, que es el Mario Luigi. Ahí muestran la cámara, por favor. Ajá. Es el, ¿cómo es? El Brother Chip, ¿no? El Brother Chip, claro. Para Nintendo Switch. Recién acaba de salir, creo, ayer, ¿no? Sí, la salió ayer. Ya lo tenemos exclusivamente acá en la tienda, ¿no? Tenemos también el juego de Lollipop. ¿El Lollipop? Ajá. Lollipop Chainsawing, creo que se llama, ¿verdad? Es un juego para Play 5, para Switch, que a mí ya lo tenemos ya. Novedad. Novedad recién. El juego de Roman Saga, Roman Saga. ¿Para Nintendo Switch? Para Switch. Para mí salió para Play 5 y para Switch. Ok. Tenemos el Carlos Dutti, el último que ha salido el Black Hawk 6. El Black Hawk 6, para PlayStation 5. Exactamente. Para Play 5, para Play 4 y para Xbox. Y tenemos también el Alan White 2, ¿no? Que acá viene una edición de luces. Viene la 1, viene la 2 y viene con todos sus DLCs. Hay que recordar que esta es la edición física, porque no había, ¿no? No había. Y este viene con todos los DLCs, ¿verdad? Todos los DLCs. Viene la 1 y viene la 2. Ok, muy bien. Y tenemos también el juego de Contra, que es el último que ha salido. Es de colección, ¿no? De colección. Tenemos la edición normal, tenemos la edición de colección para Play 4, no, para Play 5 y para Nintendo Switch. Ese es para Nintendo Switch, ¿verdad? Ah, también tienes para Play 5. Para Play 5 también tenemos. Ok. Y luego también tienes el PlayStation Portal todavía, ¿no? El Portal también que tenemos. No, ahora que va a salir el Play 5 Pro, la gente va a comenzar a pedir el Portal, ¿no? ¿Su segunda pantalla? Su segunda pantalla, algo portátil, ¿no? Ok. Un nuevo sellado, ¿no? También tenemos los discos duros. Si los clientes quieren aumentar su disco duro en la consola, tenemos el disco duro de 1TB, como también la de 2TB, ¿no? Eso le hace compatible con la PlayStation 5, ¿no? Play 5, Sling, la Pro, la FAT, cualquiera. La Pro también. La Pro vamos a ver en estos momentos, ¿no? En breve, en breve, señores. Muy bien, acá tenemos también la PlayStation 5 Sling. Para todos aquellos fanáticos de PlayStation, van a encontrar aquí en la tienda de Jorge Gaze. Ahora sí, eres el world premiere de polvos azules, Jorge. Claro. El primerito que tiene la PlayStation 5, ¿ah? Así que, por favor, muéstranos. Acá, recién exclusiva. Vamos a terminar. Tenemos el PlayStation 5 Pro, ¿no? Totalmente nuevo, sellado. Vamos a ver la primera parte de la caja. Ahí dice el 4K 120 Hz HDR. Recordarle que esta, la PlayStation 5 Pro de base, viene sin lectora. Totalmente digital. A ver, por favor, da la vueltecita en los laterales. Ahí está, la primera lateral, ¿ok? Ahí tenemos la PlayStation 5 Pro, la consola, el mando. La otra vuelta, por favor. Esta es la parte trasera. Ahí está. Tanto en el formato horizontal, el DualSense C, el DualSense, y todas las ventajas que ofrece, como por ejemplo, el PlayStation Spectre Super Resolution. Juegos optimizados para la PlayStation 5 Pro, que ha salido 55 juegos en una lista. Y un Ray Tracing tres veces mejor que lo normal. Ok, señor, vamos a hacer un unboxing, entonces. ¿Te parece o no se puede? Lo hacemos. Listo. Perfecto, perfecto, ¿eh? Señor Jorge, va a sacar su navajita. Su navajita, así. Con tu cariño. Ahí está. ¿Recuerdas cuando hiciste la PlayStation normal? Era más grande la caja, ¿no? Sí. Puedes saber con cuidado siempre. No. Tenemos el cable de corriente. Ok, el cable de corriente, bien. Cable de poder. El cable HMI. El cable HMI, ahí está. El cable USB para cargar el mando. El cable USB, ¿qué es el USB-C, me parece? Es el USB-C. Ok. Las patitas para ponerlo horizontal. Las patitas, las famosas patitas, ¿no? Bien estable, la veo, ¿ah? Ahí está el Dual Sense, el Dual Sense. Ahí viene solamente un mando. Ya saben ustedes que siempre viene solamente un mando. Si quieren otro mando, tenemos todos los mandos de colores. Todas las ediciones. ¿Y la edición de Astro Book también o no? También tenemos también. Vamos a ponerlo un poquito con cuidado. A ver. Vienen sus manuales para poder leerlo. Siempre cuando compran un producto, siempre hay que leerlo para poder estar orientados y saber cómo tenemos que cuidar las consolas, ¿no? Dime, Jorge, ¿esa consola es directo a la corriente? Sí. Es directo a la corriente, pero nosotros siempre recomendamos a los clientes que usen un estabilizador de corriente. Porque recuerden que la corriente acá en Perú es alta y baja, ¿no? Y a veces hay lugares donde la corriente baja y a veces la gente lo pone directo a la corriente y vuela. O también la mayoría de gente pone un supresor de pico, que no es recomendable, ¿no? Hay de buenas marcas, pero muy pocas personas lo saben usar y ponen mayormente algo simple, algo chanchito, que no es recomendable, ¿no? Por eso que siempre nosotros les recomendamos que usen el estabilizador de corriente. Es más seguro y también puso garantía también. Para todos los artefactos en sí, ¿no? Exactamente. El servicio de corriente es bueno, ¿no? Porque así cuidas mejor tu inversión. Exactamente, amigo Siu. ¿Tienes problemas el señor Jorge Guén para sacar la Gokzuki Pro? Es nuevo. Ahí está, ahí está. Es un mal ejercicio, ¿ah? Mírenme cómo sufre el señor. Jorge Guén, ahí está. La Weber Station otra vez, tercera parte. Bien, ¿ah? Acá es un mal. Más hueveras, ahí está. Una huevera para los huevitos, pero para el mercado, pero Jorge. Lo puedes hacer ahí. Usted tiene su cajita y se lo venden al mercado. Ahí está. Miren, miren, ahí está. Ah. Ahí está. Es el mismo empaque de la PlayStation, ¿no? Con el mismo... Esto es que es una especie de celofán y todo eso. Miren, ahí está la PlayStation 5 Pro. Ah. Ahí está con sus tres bandas. Tres bandas adidas, ¿no? ¿Qué le dicen? Este es el frontal de la consola. Acá tienes el lado lateral. La parte trasera, vamos a checar sus conectores. Ahí está. Tiene HDMI. Tiene el puerto LAN. Y tiene dos puertos USB. Ahí está. Dos puertos USB. Perfecto. Círculo X y cuadrado. Ahí está, señores. Miren. Ahora, yo creo, no sé, pero para mí que el precio... Bueno, yo no estoy vendiendo, ¿no? Pero así, más o menos, entre unos 3.700 a 4.200, ¿podría ser? Podría ser. Podría ser. Cualquier consulta por el inbox, ¿no? En el número de la tienda es el 9928-89646. Cualquier consulta puede comunicarnos por ahí. Y, bueno, ha llegado pocas piezas, ¿no? Porque mayormente hemos hecho la reserva a los clientes. Y la mayoría de los clientes están viniendo a recoger sus reservas que han pedido, ¿no? Disco, el lector, disco duro, la consola, el paquete completo que se está publicando por la página o por el WhatsApp, ¿no? Para que los clientes vean que todos los que han reservado se están llevando sus paquetes, ¿no? Como algunos clientes están llevando solamente la máquina sola, ¿no? Y poco a poco se van a comenzar a armar su propio paquete, ¿no? Dime, Jorge. Aquí también entra esta cuestión de varias tiendas. Creo que tú tampoco eres la excepción. De que si quiero renovar por una consola mejor, traigo mi PlayStation 5 normal. ¿En parte pago? Claro. Puedes traer tu consola, el Play 3, Play 4, Play 5, Xbox, Nintendo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es revisar la consola que esté en perfecto estado. Que no haya sido abierta. Y sobre eso nosotros agarramos y le cotizamos un precio. Si el cliente está interesado, ya puede agarrar y renovar por una consola nueva, ¿no? Ok, ya saben, chicos. Si tienes su PlayStation 5 o cualquier otra versión de consola, puede venir y tu consola es dinero. Y puede amortizar la compra de la nueva PlayStation 5 Pro. Y dime, ¿ha habido gente que te está llamando, te está reventando el teléfono? Sí, hemos tenido bastantes reservas, ¿no? Con los clientes del PlayStation 5 Pro, ¿no? ¿Y para qué, no? Han venido, se han llevado su producto y lo quieren hacer en su inbox en su casa, ¿no? Y disfrutarlo, ¿no? Abrirlo ellos mismos, ¿no? Y todos los paquetes que se han llevado. Jorge, tú eres Zonger, ¿no? ¿Ah? Dí, dí, tú eres Zonger, ¿verdad? No. ¿Ah? Tú eres Zonger, ¿verdad? No. No, no, ¿qué? No, qué. No, que... No, dí la verdad, ya. Una mano de corazón. Yo soy Zonger. No. No, nada de eso, nada. Pero eres de la U, ¿verdad? Yo soy de la U. Ahora sí, bueno, por lo menos ahí eres. Sincero. Es el pasaje 19, tienda 9, bloc 42, primer piso, ¿no? La tienda se llama Jorge Gámez. Muchas gracias. Gracias, chaufas. Gracias.